¡Adiós! ¡Adiós! Vamos a pasear, un pi-ti-ti, en un lado cero, pi-ti-ti, pero no me importa, pi-ti-ti, porque llevo torta, pi-ti-ti. Y ahora vamos a pasar por la zona donde hay curvas que vienen curvas. Hay un roper que no suele suceder, en el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo, en un auto feo, pero no me importa, porque llevo concha. Y ahora vamos a pasar por una zona donde hay baches. ¡Cuidado con los baches! El día de hoy, que no suele suceder, en el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo, en un auto feo, pero no me importa, porque llevo concha. Y ahora, que no suele suceder, en un auto feo, pero no me importa. Y ahora, que no suele suceder, en el auto de papá nos iremos a pasear. ¡Pi, pi, pi! ¡Pi, pi, pi!